El pasado 29 de octubre de 2022, Dead Kennedys emitió una declaración en sus redes sociales donde mencionaban lo siguiente al respecto de la muerte de su baterista de toda la vida, D.H. Peligro. El baterista de Dead Kennedys, D.H. Peligro, Darren Henley, falleció en su casa de Los Ángeles ayer, octubre 28. La policía en el lugar declaró que murió por un trauma en la cabeza causado por una caída accidental. Los arreglos están pendientes y se anunciarán en los próximos días. Le pedimos que respete la privacidad de la familia durante este momento difícil. Gracias por sus pensamientos y palabras de consuelo. Ahora acaba de darse a conocer la verdadera causa de muerte del baterista, y es que la autopsia afirma que murió debido a los efectos combinados del fentanilo y la heroína. Según el informe, también sufría de cáncer de pulmón de células no pequeñas, pero el médico forense apunta a la combinación de medicamentos como la causa oficial. Peligro tenía 63 años. El músico se unió a Dead Kennedys en febrero del 81, reemplazando al baterista original Ted, e hizo su debut grabado con el grupo en el EP In God We Trust Inc., que fue lanzado en diciembre de ese año.